¡Ay, coño! Tú dices que hay gente... Este es un debate que yo tengo. Ustedes saben que yo dije que... Hace un tiempo dije como que... Cuando yo veo los precios de los juguetes... En el supermercado o algo así... Esa conversación la tuvimos la otra vez en el Soriana. Yo digo como que, coño, mi hermano me compraba el juguete porque no quería. Claro, yo estoy todo resentido porque a mí nunca me compraron el carrito este... El... Como el Jeep Control... El Jeep grande, pues. No, pero si era caro. No, pero si era caro. Pero yo lo vi ahorita y no es tan caro. No, claro. No es tan caro para ti. Pero ¿sabes que? Cuando yo veía esa niña de carajito, yo decía... Este niño tiene carro. Si yo veía un niño con carro, yo decía... Este niño es adinerado. Claro. Este niño tiene carro. Como cuando viste Rick Rickón por primera vez. Que tenía el McDonald's. Que abrió el McDonald's. Para no les arrechera esto. No les arrechera esto. Usted ibas a una piñata, ponte. A una fiestica de carajito, ¿verdad? No de grande. Pero vas así y de repente... Tú estabas ahí hablando paja, lo que sea. Tomándote un ligadito, por ejemplo, que hiciste. Que es de tus experimentos químicos. De chinoto con... Unir todo. Y de repente... Aparecía el bicho en su carro y se bajaba. Casi que... Pero yo creo que... Y te tiraba las llaves. Y de repente traía un uniformecito de vale parking. No, tu tonto no vale parquencito. Mini vale parking. O sea, yo creo que sí es de gente adinerada en ese momento. Pero también estamos... Yo creo que nos acostumbraron o nos criaron a que pensáramos así. Porque no es tan caro. Eso no me pregunto. ¿Cuánto cuesta? Cuesta como 300 dólares. Sí, no, es caro. Es caro. Coño. No vale navidad. Claro, pero imagínate. 300 dólares porque todo el mundo tenía, por ejemplo, un Nintendo 64. Que es el precio más o menos equivalente a algo que tú puedas tener en ese momento. No, pero el Nintendo 64 cuesta 100 dólares. Pero es que sabes que... No vale. No 60 dólares. No vale. No vale, estás loco. Un 64 cuesta costada. El punto de vista de un padre, el Nintendo 64 tiene un lifespan más grande que el carrito. El carrito es un capricho. Eso tiene sentido. Claro. Eso tiene sentido. Mira, me acabas de escribir un tío, un chiste. ¿Un tío? Sí, sí. Él dice que Ricky Ricón tiene un McDonald's, pero que hay un Ricky que tiene un Sara, que es Ricky McRicón. Y yo le dije... Yo le dije... Yo le dije... Yo le dije... Tío, no está bien. Pero lo voy a decir porque vean los que no sé. No, vayas a ver. Mándole saludos. Claro. Pero entonces, ¿300 dólares cuesta el maldito Jeep de ese carajito? O sea, claro. Cuesta como 300 dólares. Yo los he visto, he dicho, coño, estoy que me compró uno porque qué bolas. Estoy todo resentido que nunca me lo regalaron para matar las fiestas. Pero yo sigo cuando tenga hijos, yo le voy a comprar un maldito Jeep. El 25 de diciembre de la mañana, tú eras un niñito así acostadito que te trajeron unos interiores de carritos nuevos y unos Legos usados. ¿Sabes qué quiero yo? Y tú estás así de repente... Unos Legos usados, pero Cris, que es triste. De repente te escuchas... Y tú... Esa es la gente que tiene una buena vida. Claro, tiene una buena vida. Claro, pero ese sonido es muy particular. Es buena vida. Pero tú vas a decir algo. Todo lo que sea eléctrico, así, nicos, así, inalámbricos, toda esa mierda, es buena vida. Y yo que son los niños que crecen diciendo que Toyota es Toyota. Tú tuviste un nico con cable. Yo tuve nico con cable. El chiste es real. Que le diga esto. Me tenías que caminar detrás del carro. Coño de la madre. ¿Corre? Claro. Y el cable chiquitico. Es como pase un perro, pero que suena. Claro, es que... Es la de una mierda. No me puede regalar un nico con cable. Es una mamahuevada. Pero termina la idea porque estábamos... Esta historia nace así. Estábamos Cris y yo en el Soriana, no sé, buscando qué coño era. Y de repente pasamos por el... Para la gente que no sabe, los hiper supermercados acá de Ciudad de México tienen áreas de juguetes bien grandes. Serias. Jugueterías poderosas. Son unas jugueterías dentro del supermercado. Pasamos por el área de juguetes y obviamente uno es un estúpido. A mí me encanta el área de juguetes todavía. Me fascina. Soy un estúpido. Y me encanta la aina y veo... Y de repente empiezo a ver los juguetes y la mierda. Y Cris agarra un Goku. Sí, demasiado recho. Un Goku demasiado recho. Pero otro peo. Tipo un... ¿Cómo se llama? Como un Max Steel. Un Max Steel. Pero baja de eso de... ¿Sabes que se los viven pulgadas? Tipo el Gio chiquitico era de 3 o 5 pulgadas y había uno de 7 pulgadas que era un poquito más grande. Claro, pero para ti eso es como 3 metros. Pero había unos juguetes que tenían unos abdominales todos divinos. Yuka, yuka, yuka. No, no, no. Pero te estoy diciendo que yo me imaginé... Yo dije, qué bola es que esto no existía cuando yo era carajito porque yo me hubiera montado unas coñazas increíbles en mi casa. Un Goku arrechísimo así. ¿Tú mezclabas mundos? Sí, sí. ¿Tú mezclabas Goku con el sargento y a Joe? Claro, claro. Y con Pablo Mármol. No, joder. De repente Pablo Mármol no joda. Se caía el coñazo. Tenía unos amiguitos y el loco. Sí, sí, sí. ¿Sabes que tenía yo que era medio cifrino? Tenía los caballeros de Zodíaco pesados. Claro. Coño, las armaduras. Que eran las armaduras que eran duras. Tuvo un par. Tuvo un par. Que las vendí que paí está el país. ¿Sabes qué? Tú sabes que yo era un niño... Yo era hijo único hasta los 10, 11 años, ¿no? Que no son mi hermana. Pero ese hijo único entre 7, 8, 9. Eso es lo que hacía yo. Jugaba dominó solito. Coño, pero qué... Coño, a las 7 fichas aquí, 7 fichas aquí, 7 fichas aquí. Jugaba dominó solito. Marico, pero qué patético. No, bueno, qué vamos a hacer. Jugando dominó ahí con tu bendita paga. Oye, bueno, eso es lo mismo. Con razón te ponías y eso de mentira. ¿Qué bicho más perdedor, vale? Bueno. Coño, era un niño. No, vale, pero es que... Un niño cubano, ¿qué eres tú? Tú estás jugando Pablo Mármol con Cell. Tú estás jugando Pablo Mármol con Goku. Mamá huevo, mira la diferencia. Yo de repente una tortuga niña mía se calla con un gol. ¿Me entiendes? Este bicho jugando dominó solo. Claro, bueno, qué vamos a hacer. ¿Y qué? Una baby gabera. ¿Cómo era la vaina? No, bueno. Qué cagada. Bueno, la idea es que íbamos caminando. Entonces el peor era es que Ramuel de bolas que te ponías. Goku costaba 13 dólares, 14 dólares. Un Goku arrecho. Maratísimo, maratísimo. Y Chris tuvo un insight poderoso. Y dijo, oye, pero mi mamá es una maldita. O sea, porque yo no me quiso comprar esta vaina cuando yo era carajito. O sea, yo pienso eso. Claro. Pero es que también es cuestión de no complacer al niño cada vez que el niño pide un juguete. Claro. No puede ser un alcahueta. No puede ser estar comprando vainas carajito porque si no, una ladilla. Pero yo creo que yo voy a comprarle los juguetes de carajito para mí. Si la gente supiera realmente cuánto cuesta un juguete en la actualidad, arrecho, dejarían de comprar Funko y ser unos niches. Claro. De comprar vainas carajitas. Funko es carne molida. Es carne molida con arroz. Funko es más arroz que carne molida. O sea, cuando tienes tanto arroz que tienes como unos grumitos de carne molida. Funko es carne molida con arroz en tu peruera roto. Claro. Mira, atrás de ti hay un Funko. Lo que pasa es que ese Funko es Stan Lee Dorado. Nos lo regaló... En la gira nos lo regalaron. En tus giras. Nos lo regaló en mis giras. Y el mensaje decía que era Stan Lee porque nosotros matamos a Stan Lee. Claro. O sea, tiene un significado del Funko. Sí. No crean que... Pero sí, mi insight fue ese. Y yo creo que si yo fuera padre, efectivamente no complazco... Ah, tú eres locutor y te mandaste a un Funko. No, bueno. Tú, tú, yo tendría... Yo complazco a los niños. No hay que complacerlos tanto. No hay que complacerlos tanto. Claro. Pero bueno, pero no al nivel donde juega dominó solo. No, bueno. Eso ni de vaina. Sí, pues. Tú lanzabas la cochina así y decías, ahora yo voy a contarme las piezas para este. Y lo trancaba del otro lado. Y eran varias personalidades. ¿Y tu mamá no lloraba cuando pasaba eso? No, mi mamá estaba trabajando. Yo estaba dando solito ahí. ¿Tú estabas solo? Jugando a dominó solo, pero eso no es tan bien anormal. ¿Qué? ¿Cómo que no es anormal? ¿Qué te pasa? ¿Tú eres marico? ¿Cómo que no es tan anormal? Me volví en el tiempo. Es anormal de grande. Hay que comprar un dominó para el estudio porque a mí me gusta el dominó. A mí me fascina el dominó. Claro. Pero sabes que este, lo que tú dijiste, que cuando los niños le compran, los papás les compran a los niños los juguetes que ellos no tenían, eso pasaba mucho. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito tenía primos o tíos o amigos en el edificio que decían que es sin Mazinger Z. Yo no sé qué mierda es eso. No sabes qué es Mazinger Z. No, pero eso es una generación encima de nosotros. Exacto. Pero de adultos que ya sé qué es eso. Pero Mazinger Z es generación caballero zodiac. No. Claro que sí. Mazinger Z es de los 70, para que sea. Sí. Sí, claro.